Eh, bueno, Gustavo Sáenz, ¿renunció ya Gustavo o no? Porque él dijo yo renuncio y me voy. Y dio licencia. Ay, Gustavito, ¿qué pasó contigo, mijo? Mi querido Wax, ¿dónde con cosas? Usted dijo, renuncio la próxima semana. ¿Hace cuánto dijo eso? ¿Hace un mes? Hace tres semanas. Tres semanas. Óyeme, mi Wax, congruencia, mi Wax. Hoy tomamos una decisión importante, ciertamente, de poder replantear y poder nuevamente mantener lo que dije hace algunos domingos ante ustedes también. Vamos en búsqueda de la posible candidatura a Acción Nacional. El partido nos ha mencionado que el día de mañana estará sacando las convocatorias. Ciertamente, y ustedes lo saben porque han dado cuenta de ello, está hoy por hoy pendiente una resolución ante el Tribunal Electoral de la Federación, que tiene que ver con este acuerdo que se emitió por el INE. Evidentemente que ese tema también será un tema a considerar una vez que se resuelva, pero independientemente de ese tema del trífilo, independientemente de la resolución, yo he tomado hoy la decisión, pues, de hacer esta separación del cargo. Y bueno, ya estaremos a lo que se vaya dando en torno a esta decisión. Y por lo pronto, pues, como luego decimos, echados para adelante. Sobre ese tema habló, Antonio, el diputado Gustavo Sánchez. Diputado aún porque su licencia, ahora sí que es diputado hasta las 11.59 del día de hoy. O sea, son 90 días antes del 5 de julio. Así es. Y bueno, por ahí también otro compañero reportero le preguntó del tema que se ha manejado en los medios, de que, que qué le parecería contender contra usted, que porque es lo que se ha dicho ahí en medios, en redes y todo eso. ¿Quién le preguntó? ¿Quién fue el ministro Teres? Gerson. El que me dice ahí que el PRI ya me compró y no sé cuántas cosas. Ándale. Ojalá lo pueda comprobar, ¿eh? Que, así como afirma las cosas, que lo compruebe, a ver si es cierto. El jueves siguiente de esa rueda de prensa de aquel domingo, de no presentar mi licencia, el jueves pasado, donde algunos compañeros lo hicieron. ¿Y por qué? Porque yo estaba en espera, pues, de que el TRIFE pudiera resolver finalmente, para en responsabilidad, entonces sí, tomar esa decisión. Hoy, finalmente, llega esta sesión del día de hoy, no se ha resuelto el TRIFE, y en ese sentido yo tuve que tomar la decisión, también responsable, de presentar esta licencia, este, provisional, temporal, en torno, pues, a ir para adelante, con la misma resolución, Gerson, con la misma, este, decisión de ir para adelante, buscar la voluntad de los compañeros panistas primeramente, y luego, si fuera el caso, estar en la boleta en la calle. Y en la segunda pregunta, decirte, bueno, yo he simplemente escuchado los medios de comunicación, algunas páginas de internet, yo no lo he escuchado personalmente en la boca de, 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 del señor, este Antonio Magaña, Nuestro amigo iba a decir, este, su decisión en ese sentido, pero, fuera Antonio Magaña o, o otra persona, bienvenidos, la, la, la democracia sí es, los partidos proponen, pero los ciudadanos disponen. Por supuesto, gracias a Dios haces en la democracia, los partidos proponen, pero los ciudadanos disponen, Gustavo. Y este que me preguntó, es de casa. Bueno, pues, bueno, cuando la perra es brava, hasta los de casa muertes, como lo debo decir, por ejemplo. Y yo no me dejo, eh, no me dejo. Sé ser prudente a veces, pero, no sea majadero, este muchacho, ni hablador. Si tiene pruebas, que lo demuestre. Este tal Gerson, que es reportero de aquí, del Canal 66. Para que lo tome ahí en cuenta nuestro director general, y que le diga, a ver, trágame las pruebas, de lo que usted anda hablando, hablador.